En Julio, Quiero es tu mejor amigo. Llegan dos cúbigos de grandes amigos en exclusiva. Camila. Y La 25. Esto es Quiero. Quiero presenta un nuevo programa para ver con amigas. Es Luquete Fan, donde la moda en la música te hará fan de las nuevas tendencias. Arranca renovada Música en mis manos. Una nueva temporada del ciclo multipremiado por soporte cultural con más artistas y amigos para interpretar sus temas favoritos en lengua de señas. Esto es Quiero. Los youtubers siguen sumando amigos en Custecno Millenia. Mucho más renovada y con todas las novedades en tecnología. Los amigos, los amigos, los amigos. Julio en Quiero. Con las visitas de los amigos más esperados. Música en el patadón. Los fabulosos Cadillacs y El Baiano en Vivo Rock. Tini en La Casa del Po. Y Los Tifitos en Media Tarde. Lo mejor está por llegar. En el Día del Amigo, Alex Batista te espera para disfrutar una charla íntima con quien comparte viajes por el mundo, música y el escenario. Llega Diego Torres a Código Urbano. Todo bien hacer, qué volar. Y Armando, la previa del fin de Juani y Flor. Te esperan con amigos sorpresas para pasarla genial en Los 15 Mejores. Julio, un mes para disfrutar con amigos en Quiero.